Las próximas elecciones, esta unidad va a demostrar que en Chubut va a ser oído ante quien tenga que ser oído y vamos a defender a la provincia como se merece. A todos ustedes, compañeros, compañeras, gracias a Trelew, muchísimas gracias. Gracias, compañero, Darío, muchísimas gracias. Gracias a Ricardo, gracias a Alfredo, gracias a Jorge, gracias a Toma Ávila, gracias a los invitados, a los consejales, gracias a todos y cada uno de ustedes, a Rosa Rosario Munoz que nos acompaña en el Ciencias. Muchísimas gracias, Trelew, gracias, el día 9, este domingo vamos a estar viviendo todos juntos. Muchísimas gracias, gracias a Ricardo, gracias. ¡Bien! Fuerte, fuertes aplausos para nuestro gobernador, Mariano Arcioni. Y ahora, lo vamos a escuchar ahí, a nuestro referente, a nuestro compañero, a nuestro amigo, a quien será, por cuatro años más, el intendente de nuestra ciudad. ¡Habla ahora, Adrián, Adrián Darío Maderda! Buenas tardes, compañeras y compañeros. En primer lugar, muchísimas gracias de corazón a toda la familia de la ciudad de Trelew. Un muy fuerte aplauso a todos los que están aquí presentes, a toda esta gran familia. Gracias, Mariano. Gracias, Ricardo. Gracias, compañero Loma, Alfredo. Gracias a los compañeros también de los diferentes sindicatos. No me quiero olvidar de ninguno. Gracias a Sergio. Gracias a todas las organizaciones, agrupaciones, instituciones, la juventud presente más que nunca. A todas las mujeres que están aquí, las que están acá, allá arriba, atrás del escenario, a todas las organizaciones. A todas las candidatas y candidatos. Realmente, es un honor poder cerrar este momento y voy a ser redundante, con tanta familia de la ciudad de Trelew, con tanta paz, con tanto respeto, con tantos trabajadores, con tanta gente de nuestra querida ciudad y de otros puntos de la provincia. La verdad que es una emoción enorme porque sabemos todo lo que venimos luchando desde el primer día de gestión, desde el 11 de diciembre del 2015. Y nunca nos hemos echado para atrás, sino que al contrario, hemos estado en todas las situaciones de la ciudad de Trelew, acompañando al gobierno provincial, trabajando en conjunto con cada grupo, con cada vecino, con cada institución, en cada momento, en cada lugar. Realmente, Realmente, como me decía, me siento compañeros, veo el dano hace unos minutos cuando llegaron al Trelew. Adrián, estate tranquilo porque has puesto todo junto con tu equipo, porque acá nadie solo puede hacer las cosas si no has hecho una construcción colectiva. Dieron todo por luchar por Trelew y por defenderlo. por eso, hoy más que nunca, les pido en nombre de cada familia, las que están aquí, las que no pudieron llegar, hoy sabemos que es un horario complicado, que hagamos el gran esfuerzo del día domingo de arrancar temprano, de motivarnos, que a partir de mañana sigamos caminando los barrios, que nada volvamos, que tengamos el rumbo en nuestras manos, lo que realmente les puedo asegurar que en cada momento que veníamos transcurriendo esta caravana interminable, pasaron un montón de cosas por mi cabeza. Pasaron un montón de cosas. Desde el nacimiento de mis hijos, hasta la familia que no tiene un plato de comida, hasta la muerte de mi padre, hasta todos los que se llevan aquí en el centro. Y principalmente el cara a cara que hemos tenido con cada uno de los que están acá y lo que vamos a seguir haciendo porque tenemos para mostrar gestión con un contexto económico tremendo, con un gobierno nacional que se ha olvidado de la provincia de Chubo y la Patagonia, hicimos redes de gas, tendidos de eléctrico, pavimento, cordones cunetas, vecinales, colectoras cloacales, lotes con servicios. Hemos generado muchísimos emprendimientos. Hemos puesto valor a la mujer, a la juventud, a la urbana zona, a toda la gente que está aquí presente y a los que no nos acompañan también. porque junto con Mariano, con Ricardo, con todo el equipo que está acá presente, venimos a transformar la realidad, venimos a bajar y para un agregado de la política que podamos escuchar un montón de cosas. Podamos escuchar un montón de cosas. No nos dejemos engañar. Ustedes le pueden creer que en tres años y medio y aparecen en dos o tres meses, van a importarle que falte un plato de comida, que falte empleo, no saben que le importa que se le termine el cuido amigo. Acá, el pueblo está más presente que una. Vamos a ir a la gente de nuevo con las 11 de la mañana hasta las 6 de las 5 de la tarde y que vamos a trabajar para poder lograr un truco para la provincia, para Taneu, para cada localidad, para cada vecino, para los más pequeños, para los adultos, para los desocupados, para los que no tienen trabajo, con toda la gente que hoy en día deposita la confianza en nosotros. Realmente ha sido el cierre histórico. Esto nunca se ha vivido en la ciudad de Taneu. Tanta cantidad de gente nucleada y principalmente familia. Es impresionante. Ya no me alcanza y no sigo a ver hasta allá la cantidad de gente que hay. Y siempre digo esto. Siempre digo esto. Las casualidades en política no existen. Esto es trabajo de todos ustedes. Esto es penitencia. Esto es una demostración que vamos a poder lograr un triunfo junto con todos, con todos los que estamos aquí. Y quiero agradecer desde mi familia hasta la familia de cada uno de ustedes que dejan horas y horas y horas para militar, para tener el cara a cara con el vecino, para trabajar, para poder debatir, para presentar proyectos. Vamos a pedir un fuerte aplauso para toda esta querida militancia. Vamos a poder encontrar que estamos más billetes que nunca. gracias. 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 Gracias.